No se vuelva. Tengo cosas importantes para usted. Hay que hacer estallar el sistema. Es una operación muy grande. Ya tiene un nombre en clave. Farwell. Solo le tengo a usted, Pierre. ¿Tiene miedo? Sí, tengo miedo. Miedo por mis hijos, por mi mujer y también por mí. ¿Te das cuenta de en qué nos has metido? El caso Farwell. En 8 Madrid. ¿Te das cuenta de en qué nos has metido?